Les habla Orlando Miguel Castillo, uno de los fundadores de la querida LT39. Mi recuerdo por el paso por esa radio, el programa de ustedes y nosotros, y la música, con más de 300 cartas diarias solicitando temas musicales. También hacíamos, organizábamos bailes en la zona con una gran cantidad de artistas. Transmisiones de automovilismo con JJ Lencina, Manuela Rías. También hacíamos fútbol, boceo, donde yo hacía la locución comercial. Mucha gente, muchos amigos, muchas personas recuerdo de aquella época. Para todos ellos, mi saludo y un gran abrazo. Los saluda Orlando Miguel Castillo. Gracias.